Tengo que hacer muchas cosas ahora y celebrarlo con la familia, con mi novia, que es lo más importante también. Hay que pensar dónde vamos a hacer ese tatuaje. El tatuaje donde sea, al final es un recuerdo inolvidable con este gran club. No sé, necesito un tatuador que me lo haga cuanto antes y disfrutarlo todos juntos y bueno, esto es increíble. Desde que llegué aquí hace cuatro años ha habido momentos muy malos, ha habido momentos muy negativos, pero que me han hecho madurar en lo personal y hoy miro para toda esta gente que nos corea, que nos lleva en volanda, no sé, es algo indescriptible. Vine al Valencia para ganar algún título, lo he hecho, ya estoy muy feliz. Agradecer a la gente que fue allí a Ebro. Eran momentos muy malos en esa época de la temporada que supimos salir de ellos con constancia, humildad y al final, mira, la toma del Rey es la polla. No, no.